El Ministerio de Agricultura, a través del Banco Agrario, está cumpliendo con el programa de vivienda rural del gobierno del presidente Santos. Se han entregado 10.000 viviendas rurales de las 32.000 programadas para este año. Muy buenas noches, con una variación positiva del 0,28% cerró en el día de hoy el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Las acciones de Copetrol no sufrieron variación y cerraron a 5.380 pesos. La acción que más se valorizó en el día de hoy fue la acción de Petro Minerales, que aumentó 3,04% en su precio, quedando en 16.940. Por el contrario, la acción que más se desvalorizó fue la acción de Cartón, que cayó 9,06 a 6.000 pesos. El precio del dólar también sufrió un descenso en el día de hoy de 2.73 pesos, cerrando en un promedio de 1.813 pesos con 18. Jaime, muchas gracias por su información. Y es tiempo de la editorial con nuestro director Diego Arango Osorio. El tema de hoy, el cartel de los testigos. Hola, queridos amigos. Una nueva figura le ha salido a la justicia y es el cartel de los testigos. Algunos abogados se han dedicado a alistar entre sus filas a testigos falsos que incriminen a personajes de la política, a funcionarios públicos o a cualquier persona que se necesite hundir en un juicio. Por lo general, estos testigos son reinsertados de la guerrilla o de los paramilitares, también personas encartadas en procesos por corrupción que al servir de testigos reciben beneficios a sus penas. Igualmente los hay que se prestan a testimoniar por prebendas, recibiendo protección de la fiscalía. Algunos delincuentes utilizan esta figura para hacer extorsiones desde las cárceles, amenazando a las víctimas con testimonios falsos. El ciudadano común y corriente se pregunta la razón de este macabro sistema. ¿Por qué hacen eso? Repito, por plata, por intereses de cualquier tipo, por afán de perjudicar a otros o por obtener ventajas de la ley que la ley da aquí en testimonio, o en contra de otro para que permita esclarecer algún caso. El sistema penal acusatorio da la facultad a la fiscalía para investigar, dictar detención preventiva y acusar a los indicados de cualquier delito. ¿Permite legalmente que los testigos se presenten como acervo probatorio y sirvan de base para abrir juicio por parte de la justicia penal? Entendiendo que este sistema es utilizado en países como Estados Unidos y otros con éxito. En Colombia lo están utilizando perversamente con fines e intereses políticos y económicos. Quizás no se trata de cambiar o modificar el sistema penal acusatorio, más bien de establecer políticas administrativas por parte de la fiscalía y controles al abuso por parte de los fiscales investigadores. También imponer severas sanciones a los abogados que incurran en estas prácticas, retirarles definitivamente sus tarjetas profesionales que les impidan ejercer su profesión por estar fuera de ética. Para eso fue creado el Consejo Superior de la Judicatura, que lamentablemente no ha funcionado, permitiendo estas horribles prácticas que han dañado a muchas personas inocentes. Casos comprobados como el de Sigifredo López, los de testigos contra exparlamentarios como el caso del doctor Carlos García Urbuela, quien perdió su investidura y lo mantuvieron preso injustamente para luego declararlo inocente. El tan sonado caso de este personaje, Javis Hasbun, el hombre que fue acusado de ser el autor del crimen de Galán y que murió 15 días después de permanecer preso injustamente. En fin, son muchos los casos que se podrían referir como víctimas. Hay que poner fin a este sordido sistema de testigos faldos. Es tarea de la justicia si quiere recuperar la credibilidad y la confianza de todos los colombianos. Estás viendo las buenas noticias. En la rebaja droguería, Simir y Márquez, somos más que medicamentos. Y en agosto, sea uno de los 2.000 ganadores de una de las tarjetas de consumo por valor de 100.000 pesos para comprar salud, bienestar y mucho más. Expo Comu TV 2012 La Feria de la Televisión Comunitaria en Colombia Septiembre 18 al 20 Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín Pabellón Rojo Capacitación Cabecera y Redes Producción de Televisión Administración Jurídica y Contable Muestra Comercial para Televisión por Cable Quinto Festival de Televisión Comunitaria Informes en Medellín Teléfonos 444-2668-320-690-8852 www.comutv.org ¿Quiere conocer la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Cancún, Taxco y mucho más? Encuentre todo esto en México País de Maravillas Un encuentro espiritual en compañía del Padre John Alexander Sanabria Y Rodrigo Scallón Ocho días de bendición saliendo el 25 de septiembre Separe su cupo ya 328-59-87-20 310-550-6157 ¿Quiere conocer la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Cancún, Taxco y Maravillas English is the most widespread language in the world and learning it is essential if you want to have a successful career, travel around the world or simply surf the web Here at the Lincoln English Centre you learn the language in a practical and dynamic way quickly absorbing day-to-day English Our teachers, both native and Colombian are all certified by Cambridge University in England We offer beginner, intermediate and advanced levels all of which, upon completion, give you an internationally recognised certificate So what are you waiting for? Come join us at the Lincoln English Centre where you do the talking Continuamos con las buenas noticias Bienvenidos a la información deportiva aquí en las buenas noticias en Televiga Internacional El alemán Degel Kopp ganó la quinta etapa de la Vuelta a España disputada hoy en Logroño Según lo esperado, la quinta etapa de la Vuelta a España 2012 finalizó con una llegada masiva al sprint en lo que se impuso el alemán Degel Kopp-Argos Shimano que suma así su segunda victoria en esta edición de la Vuelta a España La etapa disputada en Logroño era de 168 kilómetros con un circuito de 20 kilómetros Javier Chacón protagonizó la escapada del día de más de 140 kilómetros en la que llegó a acumular 11 minutos de ventaja pero era muy difícil que a esta etapa se les escapara a los velocistas El colombiano Rigoberto Urán se mantiene en el sexto lugar de la lista general a 11 segundos de la punta Este miércoles el más destacado de los ciclistas colombianos fue Leonardo Duque quien se ubicó de noveno con el mismo tiempo del vencedor Sigue haciendo una buena campaña entonces los ciclistas en España Este es el técnico Uruguay y ha dado la convocatoria a los 27 jugadores que van a enfrentar los partidos de la eliminatoria precisamente el 7 en Barranquilla frente a Colombia y el ataque lo va a comandar Forlán y Cavani también ha sido convocado Suárez entonces viene con toda su tropa la gente de Uruguay a Barranquilla La delegación colombiana con sus 39 deportistas en el torneo paraolímpicos contará con la compañía de la primera dama de nuestro país hablamos de María Clemencia Rodríguez de Santos que ya se encuentra en Londres La delegación colombiana integrada por 39 deportistas se desplazó a Londres para participar en los próximos Juegos Paralímpicos que se disputarán entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre será esta la delegación de atletas paralímpicos más grandes de su historia y en ella estarán presentes dos medallistas de Pekín 2008 el atleta Elkin Cerna quien ganó medalla de plata y el nadador Moisés Fuentes medalla de bronce La principal novedad del grupo colombiano será la participación del baloncesto en silla de ruedas que consiguió el cupo a Londres tras ocupar el segundo lugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara Ya se jugaron tres partidos de la segunda fase de la Copa Colombia Hoy en Bogotá ha perdido equidad frente al Junior Victoria al Junior dos goles por uno y ha quedado eliminado del equipo Alexis García mientras el equipo Junior continúa También sigue avanzando el deporte de Tolima que se deshizo de la gente Itagüí y también la victoria del Bucaramanga Ya hay tres equipos instalados en octavo de final de la Copa Colombia En Medellín se rindió homenaje a los deportistas colombianos que nos representaron con gran éxito en el Mundial de Ultimate realizado en Dublín, Irlanda Este miércoles a las 2 de la tarde en el Auditorio del Inder de Medellín se rindió un homenaje a los 32 deportistas que representaron a Colombia en el Mundial Sub-20 de Ultimate en Dublín, Irlanda donde las damas fueron campeonas y los varones segundos La delegación retornó este martes por la noche al aeropuerto José María Córdoba y era esperada por los familiares y amigos de los jugadores así como por los dirigentes que aún celebran el gran desempeño El Mundial se cumplió del 12 al 18 de agosto en Dublín con la presencia de 28 varones y 25 mujeres colombianas donde además de los antioqueños los dos elencos tenían jugadores de Tolima, Valle y Bogotá En el Ultimate tiene entonces protagonismo Colombia Vamos a cerrar nuestra sección deportiva hablando de John Edison Mosquera tiene 23 años, es colombiano y jugará en la segunda división del fútbol español en la presente temporada jugará en el Alcoyano viene de actuar la última temporada con el equipo Hércules también en segunda división hasta aquí la información deportiva una pausa y seguimos compartiendo las buenas noticias Estás viendo las buenas noticias Andina Lin 2012 Centroamérica del 4 al 6 de septiembre Expocentro San Pedro Sula, Honduras Participe del Foro Internacional sobre el Futuro de las Telecomunicaciones Seminario de Actualización Tecnológica y mucho más Andina Lin, la feria donde la convergencia une a Latinoamérica Expocomu TV 2012 La Feria de la Televisión Comunitaria en Colombia Septiembre 18 al 20 Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín Pabellón Rojo Capacitación, Cabecera y Redes Producción de Televisión Administración Jurídica y Contable Muestra Comercial para Televisión por Cable Quinto Festival de Televisión Comunitaria Informes en Medellín Teléfonos 444-2668-320-690-8852 www.comutv.org Acido Jeans te trae los auténticos jeans levanta cola Con una gran variedad de diseños para toda mujer Siéntete más bella y segura con Acido Jeans Somos distribuidores a nivel nacional Marca ya 351-2850 Te lo enviamos sin costo adicional fuera de Bogotá Ingresa a www.acidojeans.com Desatando ruinas y pecados intergeneracionales No sé por qué las cosas en mi familia están saliendo mal No sé, no lo entiendo Yo creo que a mí me hicieron algo No me funcionan las cosas No podemos más Necesitamos la ayuda de Dios Solo Dios desatará esos males Invita a Teleamiga Internacional Continuamos con las buenas noticias Estados Unidos subasta la ciudad más pequeña del mundo Y el Centro Internacional de Huracanes advirtió que la tormenta Isaac podría aumentar en las últimas horas La ciudad de Gary Owen, Montana La más pequeña de Estados Unidos habitada por dos personas Será subastada con un precio base de 250 mil dólares La ciudad comprende una extensión de tres hectáreas Varios edificios, un restaurante de comida rápida y una oficina postal Gary Owen es parte de la historia de Estados Unidos Porque allí tuvo lugar la batalla de Littleville Horn en 1876 Entre soldados estadounidenses dirigidas por el general Koster Y las tribus indígenas de Cheyennes y Sioux La firma Williams & Williams será la encargada de hacer la subasta de esta ciudad para dos La ONU advirtió este miércoles sobre la desigualdad que existe en América Latina Según el organismo, la brecha entre pobres y ricos está creciendo de manera acelerada Y es la región más urbanizada del planeta Donde un 80% de la población vive en las ciudades y habitan en tugurios o villas En el informe titulado El Estado de las ciudades de América Latina Destaca con preocupación la situación de países como Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, República Dominicana Entre los más desiguales, con un déficit de empleo y alta informalidad laboral La tormenta tropical Isaac se podría convertir en huracán este jueves Reportó el Centro Internacional de Huracanes de los Estados Unidos Las lluvias han alcanzado a las Antillas Menores, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Cuba Con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora Según lo previsto, el centro de Isaac debería desplazarse a las islas de Sotavento Fortaleciendo un ciclón en las próximas 48 horas Hasta aquí toda la información, mil gracias por su amable atención